La policía investiga el hallazgo del cuerpo sin vida de una mujer en la zona del Mirador de Guichón, en el departamento de Paysandú. Según información primaria, el hecho fue alertado por personas que se encontraban en la búsqueda de Rosina Tornarelli, una mujer de 33 años que desapareció de su hogar a mediados de agosto. La policía amplió el rango de búsqueda a varios departamentos para dar con el paradero de la pareja de la mujer que fue encontrada muerta en la zona de Puntas de Valdez, en San José. Este sábado se indagó a familiares y amigos del hombre, quienes señalaron que no tienen noticias sobre él desde hace varios días. A partir de este lunes comienza la devolución de los aportes excedentes al FONASA realizados durante el 2021. Las cédulas de identidad, cuyo último dígito sea 0 o 1, podrán cobrar a partir de este lunes 19 de septiembre. En esta jornada se llevó a cabo la ceremonia de clausura en la Expo Prado. En el último día de actividades, el director de exposiciones de la Asociación Rural del Uruguay destacó el balance positivo de esta edición. Al menos una persona murió y unas 80 resultaron heridas tras registrarse un terremoto de magnitud 6,9 en Taiwán. El sismo golpeó el sureste rural del país y se extendió por 10 kilómetros. ¿Qué tal? Muy buenas noches, el gusto de saludarlos. Un placer darles la bienvenida a esta edición dominical de Red Informativa. Tenemos mucha información para compartir con ustedes. Les proponemos comenzar rápidamente con el desarrollo de las noticias. Comenzamos con una información de último momento. La policía investiga el hallazgo del cuerpo sin vida de una mujer en la zona del Minador de Guichón, en el departamento de Paisandú. Según información primaria, el hecho fue alertado por personas que se encontraban en la búsqueda de Rosina Tornarelli, una mujer de 33 años que desapareció de su hogar a mediados del mes de agosto. En nuestra próxima edición vamos a estar ampliando los detalles de esta información que nos acaba de llegar hace minutos nada más. En otros temas del ámbito policial, la policía amplió el rango de búsqueda a varios departamentos para dar con el paradero de la pareja de la mujer que fue encontrada muerta, recordemos, en la zona de Puntas de Valdés, en el departamento de San José. Por este hecho, la fiscalía maneja varias hipótesis. Este sábado se indagó a familiares y amigos del hombre, quienes señalaron que no tienen noticias sobre él desde hace varios días. Tal como informamos, el pasado viernes fue encontrada sin vida una mujer de 50 años en el río San José. El cuerpo que presentaba heridas fue hallado tras un operativo realizado por la policía luego de que la familia de la mujer denunciara días atrás la desaparición. La víctima había ido con un hombre a la zona de Iquillú y fue allí donde dejó de tener contacto con sus familiares. Fue en Paso Valdés donde fue encontrado el auto en el que la pareja se trasladó y donde posteriormente encontraron el cuerpo. De inmediato se montó un gran operativo para ubicar al hombre de 65 años de edad, pero, según dijo hasta la noche la fiscal del caso Cecilia Gutiérrez, hasta la tarde de este domingo no había novedades, por lo que se resolvió ampliar la zona de búsqueda a otros departamentos. En este caso no existían denuncias previas sobre violencia, aunque la fiscal señaló que la familia de la víctima comentó que se había registrado un relacionamiento conflictivo entre la mujer ahora fallecida y el hombre que está siendo buscado. Avanzamos en otros temas. Tras siete horas de negociación finalizó un operativo policial en Tres Cruces aquí en Montevideo. Un hombre de 39 años se subió a una grúa e intentó quitarse la vida. El director de Convivencia, Santiago González, se hizo presente en el lugar y habló de lo ocurrido. El trabajo de los negociadores fue muy bueno. Baja, baja Néstor. Dale, 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 dale. Vine a tratar de dar una mano. Conversamos un rato largo con esta persona. Con, obviamente, dificultades, problemas, adicciones. Pero, en definitiva, una charla entre dos personas para que ponga su actitud, que el camino no era ese. Y pudo bajar, lo cual, obviamente, que nos pone a todos muy contentos. Ahora va a estar una contratación de lesiones y, bueno, y después verá, porque, obviamente, no, no, en esto no hay un tema de delito y que pueda encontrar su rumbo, que pueda vencer algunas cosas que lo tienen mal y que pueda reencontrarse con su familia y con los chiquilines. En definitiva, va por ahí, no va por otro lado. ¿A adicción lleva a esto? Las drogas es un camino muy embromado que, como sociedad, lo tenemos que combatir. Como comunidad, lo tenemos que entender. Y tenemos que trabajar para tratar de, en la medida de lo posible, erradicarlos. Porque nunca traen nada bueno. Nada, para nadie. Es un camino de tristeza, de dolor, de sufrimiento. Y nosotros, como Estado, tenemos que estar cerca de las personas que sufren para tratar de dar una mano. En este caso es eso, nada más. Venía a dar una palabra y él quería una garantía, que, obviamente, que se la dábamos, de que él iba a estar bien. Y esperemos que esté bien, no hoy, sino el resto de su día, porque es un hombre joven de 39 años. Los negociadores estuvieron varias horas, más de 6, trabajando. Son situaciones que se requieren de mucha paciencia también, ¿no? Sí, sí. Están muy preparados y son gente muy correcta, muy bien, con una especialización en el tema. Y han logrado y logran, normalmente, llegar siempre a buen puerto, todas las actuaciones. Se dio este diálogo, pero previamente se había tenido todo lo otro y también la recolección de información y saber quién es. Entonces, uno viene e intenta ayudar por el lado humano. Bueno, no perdamos de vista que somos una comunidad pequeña, un país chico, donde todos más o menos nos conocemos, donde uno levanta el teléfono y ya sabe alguno que lo conozca o algún familiar de cualquiera, en cualquier rincón del país. Y nos tenemos que cuidar y nos tenemos que querer, aún en estos momentos feos y desagradables, que vive un ciudadano por hechos que, obviamente, son tristes. Y el estar, por lo menos, para esa persona, le sirvió para deponer la actitud, para bajar y para conversar y para que hoy esté él, su señora, sus hijos, el que viene en camino, más tranquilos. Seguimos adelante con más informaciones de la crónica policial. Tres personas fueron condenadas por el robo de ganado en el Chuy. La policía de Chuy fue alertada de que tres hombres habían ingresado a un campo desde la costa del arroyo de Chuy a llegar al lugar. La policía encontró un auto y un trailer para una lancha, pero las personas no estaban. Los funcionarios montaron una guardia en el lugar hasta que observaron la llegada de la lancha por el arroyo Chuy. Los tres hombres de 54, 21 y 18 años fueron detenidos. Se les incautó casi 300 kilos de carne. Los policías inician un seguimiento y luego logran establecer que contra el arroyo habían dejado oculto una cantidad importante de carne vacuna. Luego se pudo probar que habían matado dos vacas y un carpincho. Se realizaron diversas actuaciones, entre ellas se extrajo muestra de ADN y a posterior se determinó que habían sido fainadas a un productor de la zona. La justicia letrada de segundo turno de Chuy dispuso la condena de los tres hombres por el robo del ganado y el ingreso al campo en forma ilegal. Los condenados van a cumplir 14 meses de prisión en régimen de libertad a prueba. En otros temas, el fiscal Fernando Romano, encargado de investigar la violencia en el fútbol, dijo que investiga si el hombre que tiró piedras contra la parcialidad de Peñarol en el Clásico es extranjero e integrante de la Barra Brava de Gremio. El fiscal dijo además que no ve en el corto plazo erradicar la violencia del fútbol uruguayo. El fiscal de flagrancia, Fernando Romano, continúa la investigación por los incidentes registrados durante el pasado partido clásico que se disputó en el Gran Parque Central. Al momento, dos personas fueron imputadas, uno por robar comida en la tribuna Ascarone y otro por exhibir la gallina con los colores de Nacional. Ambos fueron sancionados integrándolos a la lista negra. Fuentes de la AUF dijeron que hay al menos 30 personas que podrían engrosar a esa lista de personas impedidas para ingresar a espectáculos deportivos a raíz de hechos registrados dentro del Gran Parque Central. A su vez, Romano analiza si hubo barra bravas del equipo brasileño Gremio entre quienes arrojaron piedras contra los hinchas de Peñarol. Los investigadores recibieron información que un hombre que llevaba un mameluco blanco y cubría su rostro con tapabocas y lentes y que quedó registrado lanzando piedras integra la barra de ese crew y viajó a Uruguay debido al buen vínculo que existe entre las hinchas de ambos equipos. Por su parte, la Fiscalía también investiga el ingreso de hinchas de Nacional en la noche previa al partido a la tribuna Escarone, a donde irían los hinchas de Peñarol. Si bien desde el club dijeron que se les autorizó el ingreso para borrar inscripciones contra el equipo obrinegro, se supo que también colgaron un pasacalle en referencia a un parcial asesinado. Romano solicitó a Nacional la lista de personas que ingresaron a la tribuna, pero el club al momento no compartió esa información. La policía también intenta determinar cómo fue que bengalas y banderas prohibidas ingresaron a la tribuna de Peñarol a pesar de los tres controles por los que pasaron los hinchas antes de entrar al Gran Parque Central. La AUF denunció que hubo hinchas de Peñarol que se colaron en los ómnibus durante el trayecto al Gran Parque Central, pero del Ministerio del Interior señalan que estos debieron haber sido cacheados antes de ingresar a la tribuna, por lo que tampoco hubieran podido ingresar con materiales prohibidos. Por eso, las autoridades del Ministerio del Interior consideran necesario cachar a proveedores, dirigentes y jugadores antes de ingresar a un estadio, algo que tendría que ser definido por la AUF. En otros temas, a partir de este lunes comienza la devolución de los aportes excedentes al FONASA realizados durante el año 2021. Las cédulas de identidad, cuyo último dígito sea 0 o 1, podrán cobrar a partir de mañana. Cada año se estableció un calendario para el pago que se hará efectivo a partir de esta semana. Las cédulas de identidad, cuyo último dígito sean 0 y 1, podrán cobrar a partir de este lunes 19. Las cédulas, que terminan en 2 y 3, podrán hacerlo a partir del martes 20. 4 y 5 tendrán como ficha de pago a partir del día miércoles 21. Las finalizadas, en 6 y 7, estarán habilitadas a partir del día 22 y las que terminan en 8 y 9, podrán hacerlo desde el viernes 23. Se puede cobrar a través de cuenta bancaria, dinero electrónico o presentándose, con la cédula de identidad, en locales de cobranza descentralizados, como Habitat, Repagos, Anda y Supermercados El Dorado. También se paga en la planta baja del BPS, ingresando por la calle Colonia. Pueden tener devolución de los aportes excedentes al FONASA durante el año pasado, a aquellos trabajadores cuyos ingresos mensuales superen los 89.513 pesos, así como los jubilados y pensionistas, con un promedio superior a los 96.974 pesos. Este año, unas 145.000 personas obtendrán devolución de los aportes realizados el año pasado. Para ello, el BPS destinará 150 millones de dólares. Y en esta jornada se llevó a cabo el Congreso del Sector Aire Fresco del Partido Nacional, en el Departamento de Flores. En la sociedad criolla Tabaré Regules, aquí en el Departamento de Flores, tuvo lugar el Encuentro Nacional de Aire Fresco, el sector mayoritario dentro del Partido Nacional, y a este punto del interior llegaron principales figuras del gobierno liderado por Luis Lacalle Pou, como el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, además de ministros y subsecretarios de diferentes áreas. A su turno, Delgado habló sobre los desafíos pendientes que tiene el gobierno y también destacó los logros de la actual administración. Este sector Aire Fresco, que es el sector que formamos con Luis, en su momento, allá por el 2009, que empezó con un sueño, ir generando todo un proceso para hacer alternativa, primero dentro del Partido Nacional, creando un sector, armando un sector, después terminando en una candidatura, como fue Luis Lacalle Pou, y después siendo opción de gobierno. Y ahora el otro sueño que tenemos por delante es lo más importante como desafío, que es hacer un buen gobierno. El Encuentro Nacional de Aire Fresco tuvo diferentes mesas de diálogo, una dedicada a la producción agropecuaria, otra dedicada también a las políticas sociales, a la transformación educativa, habló el ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, y la reforma de la seguridad social. Fuera de micrófonos, uno de los temas que más se comentaban eran las posibles candidaturas de cara a la elección que viene, a 2024, y ese perfilamiento natural que tiene Álvaro Delgado como uno de los posibles sucesores de Luis Lacalle Pou. Eso fue un secreto a voces, hasta que el actual intendente de Durazno, Carmelo Vidalín, fiel a su estilo, pidió la palabra, pasó al frente, y directamente le pidió a Delgado que sea candidato por este sector en las próximas elecciones nacionales. Por eso es entonces, querido Álvaro, que en nombre de todos los compañeros que hoy están acá, queremos que vayas asumiendo ese rol, hoy eres nuestro líder, pero queremos que vayas asumiendo ese rol. Y que todo lo que has aprendido al lado de nuestro gran presidente en los próximos cinco años los puedas seguir aplicando. Y vamos a estar todos a tu lado, mirando el mismo horizonte. ¡Viva nuestro partido! ¡Viva nuestro líder! Minutos después, Delgado le contestó, y le contestó a todos que no era tiempo de hablar de candidaturas, sino de gestión, y que era momento de gobernar, ya que el país aún tiene varios desafíos pendientes. Este es tiempo de gobernar. Estamos recién pasando los dos años y medio de gobierno, donde además fueron dos años y medio, no cualquiera, ¿no? Condicionado por una pandemia primero, a la salida por una guerra que condiciona otra cantidad de cosas, y un rebrote inflacionario a nivel mundial. Este año le estamos poniendo a todo vapor, ¿no? acelerador a las inversiones, a la baja del desempleo, a tratar de mejorar calidad de vida, a tratar de avanzar como plan de relocalización de asentamientos, a tratar de trabajar en políticas sociales. El ministro de Educación y Cultura, Pablo Da Silveira, defendió la reforma educativa este domingo en el departamento de Flores. El titular de la cartera aseguró que la reforma tiene más apoyos que resistencias. Tanto en Montevideo como en el interior, las resistencias son muy visibles y muy audibles, pero son muchos más los apoyos. Muchos más los apoyos de miles de docentes en todo el país, de miles de familias que están preocupadas por la calidad de la educación que reciben sus hijos, y a cada lugar donde uno va, todo el tiempo se encuentra con gente que le dice, por favor sigan, esto nos importa mucho, estamos con ustedes, necesitamos cambiar la educación. Creo que hay una conciencia enorme de eso, y que es el principal apoyo que tiene este proceso de transformación. Un inmenso apoyo ciudadano, e insisto, un apoyo muy grande de docentes que no son los que salen en la tele habitualmente. El abogado Rodolfo Saldain, quien encabezó la Comisión de la Reforma de Seguridad Social, presentó una nueva encuesta realizada por equipos consultores, que sostiene que el 61% de los uruguayos apoya esta iniciativa cuando tiene información sobre la misma. La mitad de las personas encuestadas dijo no conocer el contenido de la reforma de la seguridad social que impulsa el gobierno. La otra mitad dice manejar cierta información. Ante la pregunta, ¿qué opina sobre la iniciativa? Un 30% dice no estar de acuerdo. Un 27% manifiesta estar de acuerdo o muy de acuerdo con el cambio propuesto. De los datos se desprende que 4 de cada 10 uruguayos no tienen opinión sobre la reforma de la seguridad social. Y esa misma encuesta, cuando a las personas se les da información sobre el contenido de la reforma, hay un cambio sustantivo. Claramente allí pasa a haber una mayoría de personas que dicen, bueno, aún cuando de pronto no les guste alguna de las medidas, hay una opinión favorable mayoritaria que implica que hay que conversar, hay que hablar, hay que argumentar, y bueno, de eso se trata la vida en democracia y la formulación de una política pública de esta dimensión. En otros temas, el ministro de Desarrollo Social volvió a reclamar a la coordinadora de Hoyas Populares que brinde datos sobre la demanda existente. Martín Lema denunció que la coordinadora está poniendo lo político por encima de la alimentación. Lo primero, insistimos, la demanda en la alimentación bajó. Bajó de todo punto de vista cuando comparamos el año 2022 con respecto al año 2021. Por otro lado, nosotros cuando se empezó a expresar públicamente desde esta coordinadora una situación alarmante que hicimos solicitar la evidencia que motivó justamente un planteo de esas características. Entonces lo que hicimos fue solicitar la cantidad de iniciativas que marquen dónde están ubicadas, que marquen los días que funcionan y las porciones que se llevan adelante en cada oportunidad. Por decisión política, según expresaron de esta coordinadora, no se van a suministrar los datos. Por decisión política. O sea que se está poniendo lo político por encima de la alimentación. Acá pueden pasar dos cosas que las dos son graves. O que no estén los datos o que tengan datos que no quieran suministrar. Hay un circuito de ollas populares que sí han entregado en tiempo y forma los datos a Mides. La cartera va a seguir dándole suministros. Los únicos que hasta el momento se negaron a dar la información es la coordinadora popular y solidaria. Todo el resto, la máxima disposición en pasarnos los días, la ubicación, la cantidad de porciones, etcétera, etcétera. De hecho, tenemos el relevamiento completo menos esta coordinadora. Avanzamos en otros temas. Los coordinadores del Grupo Asesor Científico Honorario fueron homenajeados este domingo por la Junta Departamental de Montevideo en el Teatro Solís por su trabajo durante la pandemia. Los compañeros que están aquí hoy, que son la mayoría de los que habíamos trabajado, algunos no pudieron venir por temas de salud o estar en el exterior, pero es muy lindo el reencuentro. Familiares, amigos y también personal de la prensa, agradecemos también la presencia. Como decía Henry, como decía Fernando, es bueno reencontrarse y es bueno reencontrarse presencialmente. Como dijo Henry, trabajamos 15 meses, pero en realidad la primera reunión donde nos vimos todos juntos fue en julio del 2021 en el Auditorio del Sodre. La mayor parte de nuestro trabajo había sido en la virtualidad. Luego tuvimos un segundo encuentro social, nuestra reunión social que se desarrolló en noviembre de 2021. Ciertamente fue súper agradable, un mediodía en el Club de Golf del Uruguay. Y hoy, esta tercera reunión presencial que nos convoca a partir de este acto homenaje de la Junta. Así que gracias por la oportunidad también de vernos todos nuevamente, que ha sido sumamente agradable. Sobre la experiencia del grupo y de las lecciones que podemos sacar, creo que dentro de las características que se ha planteado han sido características producentes del grupo, han sido la independencia científico-técnica, incluyendo y fundamentalmente en la comparativa a nivel internacional. los países que han tenido y esto ha sido objeto de estudio en publicaciones científicas internacionales, han tenido grupos asesores científicos independientes, interdisciplinarios, y debo decir que esto ha sido una excepción en las trayectorias de la pandemia a nivel mundial, cuando uno hace un estudio de alrededor de 185 países, son la minoría los países que tuvieron un grupo científico-asesor independiente del poder político con independencia científico-técnica. Y este fue un requisito y un sine qua non al inicio de nuestra tarea que debo decir una vez más que fue honrado tanto por la presidencia de la república como por todo el resto de los actores del sistema político. Y esto es un capital, como decía Patricia Soria, un capital a preservar porque la pandemia era un tema que nos afectaba a todos y que se independizaba de la política partidaria, sin embargo, aquellos países donde la pandemia se partidizó a los países les fue peor y el GACH insistió mucho a nivel público, a nivel del parlamento de evitar la partidización de la pandemia y nuevamente que el homenaje haya sido objeto de una votación unánime interpartidaria habla muy bien del Uruguay como una sociedad integrada y que cuando hay que jugar los partidos más difíciles podemos estar todos juntos. En otros temas, autoridades del directorio de la Caja de Profesionales estuvieron en la Comisión de Presupuesto del Senado en donde solicitaron a los legisladores que ratifiquen las modificaciones que se hicieron en diputados en relación a los artículos referentes a la Caja. Ya compadecimos en la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados en la cual se hicieron una serie de planteamientos para modificar o para rever determinados artículos que ya se estaban tratando en esa oportunidad. ahora ya ha pasado a la Comisión del Senado por lo cual hemos visto que cuatro de las peticiones de las cuales nosotros ya realizamos ya fueron modificadas como nosotros las solicitamos. Uno de ellos es el artículo 447 en la cual derogaba el artículo 109 de la ley 18083 que mantenía recursos genuinos del Instituto. Se perdía lo que era un recurso genuino del Instituto. Bueno, este artículo fue eliminado. Lo mismo el artículo 438 que también fue eliminado anulaba ciertos beneficios de dineros genuinos del Instituto. El artículo 448 en el cual autorizan a todos los servicios de previsión social a tener acceso a la historia clínica electrónica nacional por la cual el afiliado no tiene que andar fotocopiando y trayendo la historia clínica sino que autoriza y electrónicamente la caja tiene acceso a estos registros y puede ahorrar tiempo y dinero y velocidad sobre todo que es lo que queremos darle en el respaldo a la fila. En otros temas autoridades del gobierno y ex jerarcas expresaron su apoyo en redes sociales a una emprendedora de alfajores artesanales que fue insultada tras publicar una foto con el presidente Luis Lacalle Pou en su cuenta de Twitter. Julia Olarte es una emprendedora oriunda de flores que hace más de tres años está al frente de alfajores 4 de julia en las últimas horas participó de una muestra en la expo Prado y se cruzó con el presidente de la república Luis Lacalle Pou Julia se tomó una selfie con el mandatario y la subió a su cuenta de Twitter inmediatamente del posteo cientos de usuarios de la red social explotaron en su contra volviéndose tendencia a este tema en nuestro país tal es así que la emprendedora tomó la decisión de cerrar su cuenta y fue ahí donde comenzaron a llegar las muestras de apoyo con el hashtag todos somos 4 de julia la vicepresidenta Beatriz Argimón le dedicó un sentido mensaje ejemplo de dignidad y trabajo es el resultado de los exquisitos alfajores de julia el ministro de salud Daniel Salinas le dedicó un halago a los alfajores de julia por su parte el subsecretario de ambiente Gerardo Amarilla escribió en su cuenta de Twitter estamos contigo 4 de julia en tanto el presidente de la cámara de industrias Alfredo Antía disparó contra quienes atacaron a Olarte y dijo no tienen vergüenza a todo esto desde la oposición se trató de calmar las aguas y fue la senadora Lilian Quechichan y el ex ministro de trabajo Eduardo Orenta quienes repaldaron a julia Olarte compartiendo también el hashtag más famoso del día todos somos 4 de julia más de 10.000 personas pasaron por el festival de la independencia este fin de semana en el departamento de Florida 10 noches de viernes sábado y domingo con buen clima y la concurrencia de más de 10.000 personas sellaron el primer festival de la independencia organizado por la intendencia de Florida miles de floridenses y visitantes de diversos rincones del país disfrutaron de lo mejor de la música popular desde Catherine Bernes hasta el cuarteto de Nos pasando por 4 en línea hasta Rubén Rada Caribe Concai Chacho Ramos entre 16 artistas nacionales y locales colmaron escenarios y expectativa para poner en agenda el gran evento un éxito realmente el tiempo acompañó salió todo tal cual lo habíamos planificado viernes, sábado y domingo cantidad de gente también nosotros lo dijimos hasta el cansancio la cantidad de público es lo que lo que lo que termina colmando el ambiente pero más allá de eso que es importantísimo nosotros lo que pretendíamos generar en esta primera vez era justamente un buen producto buenos servicios buenos espectáculos que la gente se sienta bien en familia y la verdad todo eso sucedió y bueno va a ser así así que bueno evaluación positiva músicos y artistas conformes y el sello para lo que vendrá felicitar a la gente de Florida felicitar a todos los que organizaron ustedes vieron que yo hablé ahí le dije a la gente el año que viene lo hacemos la gente a los gritos que sí yo pienso que fue un éxito fue algo maravilloso no, el festival está a nivel nacional igual o mejor tiene todo está producido con todo no le falta nada cómo estuvo Gerardo impresionante muchas gracias un éxito total esta primera edición que bueno que esperemos que siente las bases para seguir sumando tomando notas corrigiendo errores de lo que tenemos que ajustar para el futuro y bueno y así va a ser no tenemos ninguna duda y en el último día de actividades en la Expo Prado el director de exposiciones de la Asociación Rural del Uruguay destacó el balance positivo de esta edición de la Asociación Rural por lo menos primario excelente pudimos realizar todos los programas tuvimos tenemos ya una devolución de los expositores comerciales ganaderos visitantes muy positivo y bueno realmente muy conforme muy aliviado haber podido sacar todo adelante y muy agradecidos con todas las partes y también con el clima que ha jugado de manera espectacular el clima fue fundamental y este año además sin los protocolos sanitarios con más de 2500 animales 690 stands este en ese sentido positivo justamente volver a apostar a la rural sin un protocolo si sin duda la verdad que un número muy fuertes pero sobre todo de parte nuestra lo que vemos es una muestra de enorme calidad con mucha cantidad pero de enorme calidad en todos los aspectos este tenemos hemos tenido buena calidad este ganadera la parte comercial está muy contenta ha habido mucho negocio en la parte maquinaria agrícola pero también en la parte artesanal de venta de ropa la parte gastronómica este nos dicen que anduvieron muy bien todos los días y a lo que nosotros nos deja más contentos es que en ningún momento tuvimos colapso de servicios ¿verdad? tuvimos una exposición que tuvo un 43-44% del público que vino entre semana en los 6 días que caen entre semana y 56-55-56% que cayó este fin de semana realmente eso este es un cambio cultural para la muestra muy fuerte y que ha permitido que todos la puedan disfrutar de buena medida comparativamente ya no comparando con la pandemia sino con el 2019 a nivel de público ¿cómo vieron esta rural? muy bien realmente esa parte no la hemos terminado de realizar no vamos a dar números no queremos mezclar con números nos parece que no dicen demasiado los números si queremos resaltar la parte de la calidad de la muestra la capacidad de brindar servicios a todos los espectadores y bueno lo que decimos de números son los picos el pico máximo fue ayer con 38.000 personas en la tarde a las 5 de la tarde y el otro domingo 35.000 estos fueron los picos con una rotación que varía un poco entre semana y fin de semana pero realmente lo que nos importa es poder cumplir con los servicios poder dar una muestra completa y bueno que todas las partes hagan conformes con muchos premiados además como siempre esa parte se realiza como siempre de muchísimo nivel quedan muchas cosas va a empezar una zafra ganadera de venta de reproductores muy fuerte y va a ser en parte los mejores precios van a salir por lo que se premió acá cotizaciones de cierre de las principales monedas dólar 39.70 a la compra 42.20 a la venta euro 38.76 43.43 real 7.10 9.10 peso argentino 005035 unidad indexada 5.52 80 unidad reajustable 1487 con 30 les proponemos una primera pausa en la información al regreso en el capítulo deportivo vamos a estar compartiendo todos los detalles de la novena fecha del torneo clausura en el panorama internacional un terremoto sacudió la isla de Taiwán donde una persona resultó fallecida también más información del panorama local ya volvemos ¿sabes que la mejor solución para bajar la fiebre y aliviar el dolor es paracetamol sabó? es el más eficaz y no daña el estómago pedí paracetamol sabó en todas las farmacias del país sabó sabemos de salud llega a donde quieras con tu Honda Navi te contamos por qué es económica hasta 50 kilómetros por litro es automática con encendido eléctrico es divertida cuatro tiempos motor 110 es ágil muy liviana y baja es customizable un sinfín de accesorios y colores disfruta el camino con tu Navi su precio solo 1950 dólares y podés financiar el 100% es una Navi es Honda agenda tu test en hondanavi.uy si querés saber los números que salieron en el sorteo del 5 de oro envía número al 1234 y recibí a diario la información en tu celular envía número al 1234 si jugás al 5 de oro tenés toda la información de pozos y resultados en tu celular envía número al 1234 afirma tu futuro en la ciudad de la costa y la costa de oro programas con la experiencia y el liderazgo de la UDE community management formación integral para mandos medios técnico en gerencia posgrados en marketing gerencia y relaciones humanas inscripciones 2022 con bonificaciones especiales en la ciudad de la costa y la costa de oro universidad de la empresa tu carrera tu futuro ciudaddelacosta arroba ude punto edu punto ui son miles y miles de personas que volvieron a vivir gracias a los grupos éxito yo entre ellas el éxito de los grupos de adelgazamiento ahora también lo podés lograr por internet no tenés ni que moverte de tu casa ahora no hay excusas adelgazaronline.com durante el verano trabajamos con responsabilidad para hacer de tus vacaciones un lugar seguro esta semana redoblamos el compromiso para que nos elijas de nuevo complejo turístico Chuy el lugar más seguro para mantener tu burbuja pasamos al panorama internacional más de 500 líderes políticos asistirán al funeral de la reina Isabel II que se realizará en la jornada de mañana el rey Carlos III recibió en el palacio de Buckingham al presidente estadounidense Joe Biden entre otros mandatarios el representante uruguayo que asistirá al funeral será el canciller Francisco Bustillo teniendo en cuenta la magnitud de la fila de la espera unas 13 horas y que la capilla tiene que cerrar a primeras horas de este lunes el gobierno pidió que la gente no se desplace para unirse a ella y así evitar una decepción el impacto y la trascendencia de la monarca que más tiempo reinó su país durante 7 décadas se pone de manifiesto en la lista de asistentes el presidente de Estados Unidos Joe Biden el de Francia Emmanuel Macron el de Brasil Jair Bolsonaro los monarcas de España Suecia Noruega Luxemburgo Mónaco Bélgica Holanda o el emperador japonés asistirán al funeral de Estado en la abadía de Westminster la concentración de tantos mandatarios y el funeral en general presentan un desafío de seguridad mayor que los Juegos Olímpicos del 2012 los funerales del lunes arrancarán con el traslado del féretro de la reina desde la capilla ardiente instalada en el parlamento británico a la cercana abadía del mismo nombre tras el servicio fúnebre el féretro de Isabel II recorrerá en un afuste tirado por marineros las calles de Londres hasta el arco de Wellington en High Park Corner en un cortejo en el que se espera un millón de personas desde allí saldrá en coche hasta el castillo de Windsor a unos 30 kilómetros donde tendrá lugar un nuevo servicio fúnebre más familiar y su entierro ya en privado al menos una persona falleció y 80 resultaron heridas tras un terremoto de magnitud 6.9 que sacudió Taiwán el sismo golpeó el sureste rural del país y se extendió por 10 kilómetros el fenómeno causó fuertes daños al menos tres edificios colapsaron y varias carreteras quedaron destrozadas el terremoto se produjo a unos 50 kilómetros al norte de la ciudad de Taitung y a una profundidad de 10 kilómetros detalló el servicio geológico de Estados Unidos también se registraron múltiples réplicas sin embargo los especialistas afirman que la amenaza de un tsunami regional ya pasó la agencia nacional de bomberos de Taiwán informó que una persona murió por la caída de maquinaria en una fábrica de cemento en una ciudad cercana al epicentro el ministerio de salud detalló que al menos 79 personas solicitaron atención médica en la ciudad de Yuli se derrumbó un edificio de dos plantas que tenía una tienda en la planta baja el departamento de bomberos indicó que cuatro personas habían quedado atrapadas pero fueron finalmente rescatadas otros edificios también se derrumbaron pero estaban vacíos además dos puentes se desmoronaron los temblores también se sintieron en la capital Taipei y en la ciudad suroccidental de Kaohsiung Volvemos al panorama local para el año 2025 el gobierno espera tener funcionando dos proyectos de hidrógeno verde en el país el Poder Ejecutivo trabaja hace algunos meses en una hoja de ruta con los pasos a seguir para impulsar esta industria hacia el año 2040 Ejecutivo trabaja desde hace algunos meses en una hoja de ruta con los pasos a seguir para impulsar la industria del hidrógeno verde hacia el año 2040 esto forma parte de lo que el ministerio llama la segunda etapa de la transformación energética este combustible ecológico se genera a través de un proceso químico conocido como electrólisis del agua se utiliza la corriente eléctrica para romper la molécula del agua y obtener por un lado el hidrógeno y por otro el oxígeno para producir el hidrógeno de forma limpia se debe generar la electricidad con fuentes renovables tal como explicó la uruguaya Maya Abuchelja quien se desarrolla como investigadora en hidrógeno verde en la empresa H2PRO en Israel cuando nosotros hablamos de hidrógeno tenemos que tener mucho cuidado de saber que el hidrógeno es verde en el caso de que querramos producir usar una fuente de energía que no contamina porque los otros tipos de hidrógeno si emiten dióxido de carbono a la atmósfera y por lo consiguiente contaminan el medio ambiente si nosotros conectamos el electrolizador a las fuentes renovables podemos generar el hidrógeno que luego podemos o transportar o almacenar o utilizar en otros lugares se trata de un combustible que puede ser utilizado de distintas formas el hidrógeno se puede utilizar como un posible combustible verde para poder deshacernos y dejar de utilizar los combustibles fósiles que hoy en día contaminan se puede utilizar también para transporte hoy en día se está apuntando a crear movilidad de base de hidrógeno sobre todo de vehículos pesados barcos o aviones que son áreas que son muy muy difíciles de descarbonizar actualmente se desarrollan varias iniciativas en Uruguay para producir hidrógeno verde por un lado para fin de año el Ministerio de Industria junto con el LATU y la ANI seleccionará uno de los nueve proyectos piloto para empezar a producir hidrógeno además la cartera mantiene contactos con empresas internacionales que realizan estudios de prefectibilidad para ver si es posible realizar proyectos en Uruguay uno de los que están más encaminados es el de la empresa alemana ENERTRAG que está avanzando en un proyecto en la zona de tambores en Tacuarembó según dijeron fuentes del Ministerio de Industria a Telenoche para el año dos mil veinticinco se espera que estos proyectos estén en funcionamiento uno de los grandes objetivos del ejecutivo es convertirse en un país exportador de este combustible a raíz de su experiencia en Israel la investigadora en hidrógeno verde considera que si el plan de Uruguay prospera traería importantes oportunidades para el país yo creo que hoy en día todo el mundo Europa Estados Unidos los grandes polos han entendido que tenemos que ir hacia el net zero que de verdad tenemos que lograr descarbonizar muchas industrias para poder preservar nuestro ambiente como lo conocemos y evitar el cambio climático por consiguiente el hidrógeno sin dudas va a ser uno de los jugadores principales en esto viendo y considerando cuál es la posición de Uruguay en lo que respecta a porcentaje de energías renovables creo que Uruguay puede ser uno de los jugadores principales en esto avanzamos en otros temas en esta última jornada en la Expo Prado el stand del departamento de Canelones presentó un dulce de membrillo gigante elaborado por una empresa familiar de frutas y verduras de Rincón del Gigante en el departamento de Canelones fue presentado este sábado un dulce de membrillo que pesó casi unos 600 kilos y busca obtener el premio Guinness vamos a presentar el dulce el dulce de membrillo más grande del mundo de las tierras canarias de la empresa Rincón del Gigante es una empresa que ha colaborado con la Intendencia de Canelones y con los canarios desde el membrillo solidario repartiendo membrillos para las ollas populares y bueno el membrillo que es un producto muy noble un postre histórico nuestro hoy lo tenemos aquí para degustar a todos los que vengan a visitar el stand de Canelones los propietarios de la empresa